El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solamente Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo dijo, no lo digo yo, estoy citando al presidente. Y refiriéndose a los ministros de la Corte dijo, se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban con sueldos elevadísimos, que no es cierto que ganen 600 mil pesos. Yo tengo la información, son 7 millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están indicadas. Pero si no son 600, son 500, y no tengo la menor duda que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Bueno, vamos a aclarar esto. No ganan más que Trump. Y ahorita les voy a decir por qué. Y tampoco ganan 600 mil pesos. Ganan 22 mil pesos menos que 600 mil pesos. Pero no son 600 mil pesos. Ahí les va lo que ganan. El salario mensual neto es de 269 mil pesos. Pero a esta cantidad le tienes que subir prestaciones, pago por riesgo, seguros, fondo de ahorro, aguinaldo y otras cosas, que a fin de cuentas un ministro de la Suprema Corte, no todos, pero los más antiguos, ganan 6 millones 938 mil 234 pesos brutos, que equivalen, si dividimos este monto entre 12, a 578 mil 186 pesos mensuales. O sea, que el señor, ¿cómo se llama? Luis María Aguilar, que es el presidente de la corte, diga, no ganamos 600, bueno, no te hagas Luis María, casi 600, ¿no? Es una lana. Oye, es una lana al mes. Es una lana. A ver, tú que ves el mundo corporativo, ¿cuántos ejecutivos de altísimo nivel ganan 600 mil pesos? Bueno, déjame ponértelo a este tamaño. El promedio de ingresos en la Ciudad de México es 8 mil pesos. El promedio. No, no, pero ya... No, no, es que... Mira, ya lo dijo el... Hablemos de un sueldo de dirección general. Lo dijo el presidente del observador. Si no les gusta el gobierno, que vayan a la IP. ¿Cuántos abogados ganan 600 mil pesos en estea privada? No, no, yo no conozco muchos que ganen ese monto. Ahora, pensemos un poco en el sueldo de un director general. O sea, los montos normales serían entre 150 y 250 mil pesos. ¿De un director general de una buena empresa? De una buena empresa. No una multinacional, por supuesto, pero sí de una empresa mediana, digamos. Entonces, a ver, es cierto, no es cierto que ganen más que Trump. Y no es cierto porque yo me metí a una página de Wikipedia que trae los sueldos, salarios de todos los jefes de Estado y de gobierno del mundo. Y vean lo que me encontré. Si consideramos que el dólar hoy se ha estado vendiendo como en 20.48, el sueldo anual integrado de un ministro de la Suprema Corte es de 338 mil 780 dólares al año. El número redondo es 340 mil dólares al año. Trump gana 400 mil. Pero aquí viene lo curioso. El sueldo o los sueldos del jefe de Estado y de gobierno de Singapur, que son dos personalidades diferentes, el jefe de Estado gana un millón 442 mil dólares y el jefe de gobierno un millón 610 mil dólares. Son los ejecutivos más bien pagados del mundo, los de Singapur. Después sigue el ejecutivo de Hong Kong, que gana 639 mil dólares. Después el gobernador general de Australia, que gana 425 mil. El primer ministro de Australia, que gana 507 mil. Después está el jefe de Estado de Suiza, que gana 507 mil. El jefe de gobierno de Suiza, 495 mil. El jefe de Estado de Austria, 410 mil. Y el señor Trompetas, 400 mil. Fuera de estos, no hay jefe, no hay presidente, no hay jefe de Estado, no hay primer ministro, que gane más que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que vean lo que ganan estos angelitos. La canciller alemana, una de las mujeres más influyentes del mundo, la señora Merkel, gana 300 mil dólares al año. El presidente de Corea del Sur, que es un país que lo han vuelto potencia, gana 210 mil. El señor Macron, que ahorita se le está cayendo más el pelo por los problemas que tiene, gana 194 mil dólares. El primer ministro de Italia, 132 mil dólares. ¿Y cuánto creen que gana el presidente de España? El señor Pedrito Sánchez. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, Álvaro. Yo digo que por lo menos un 10% menos que los ministros. 98 mil dólares anuales. O sea, en palabras sencillas y llanas, los ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo son exorbitantes, son insultantes si consideramos que este es un país subdesarrollado llena de pobres. Pero además, estos señores no desquitan sus sueldos porque el nivel de impartición de justicia en este país deja mucho que desear. Ahí los ves todos paraditos y yo los entiendo. Si la gente ve, ahí están jueces y todos. Están defendiendo sus intereses y tienen todo el derecho a defenderlos. Es más, el gobierno mexicano no tiene el derecho de quitarles sus sueldos actuales porque la ley prohíbe que te bajen el sueldo a no más porque sí. Si te quieren quitar el sueldo, te tienen que despedir, te tienen que indemnizar con todos los que marca la ley y si quieren, te vuelven a contratar. Esa es la alternativa que tiene. Ni el presidente la tiene porque el presidente no puede despedir al personal del Poder Judicial. A mí me hubieran contado que los ministros de la Suprema Corte hubieran dicho en un ejercicio de solidaridad con el pueblo de México, aceptamos bajarnos los sueldos. Claro, no lo van a hacer. Es un poco lo que hizo el Senado, ¿no? Y los diputados. Y los diputados. Pero, ¿sabes qué pasa? Que nuestra clase de juzgadores se sienten arriba de todo. No se dan cuenta que el pueblo los desprecia. Que la impartición de justicia es una porquería en este país que se compra y se vende. Digo, y se quieren poner como si fueran los dignos herederos de Benito Juárez. Ese es el punto, Eduardo. Yo creo que la forma es fondo. Y hay un estudio muy bueno que sacó Carlos Elizondo con Laura Magaloni hace como seis años y hacía un estudio de los sistemas judiciales más eficaces. Y, por ejemplo, veían que mientras nosotros teníamos como tres mil efectivos, en sistemas judiciales más efectivos como Alemania, tenían solo doscientos cincuenta. En España, trescientos. Entonces, también veías cómo están alejados del pueblo y cómo hay un comedor solo para ministros y una oficina dedicada solamente para los ministros. Para conseguirle boletos para lo que quieran. Así como Los Pinos era un palacio real que era, ¿qué? Catorce veces más grande. Siete veces más grande que la Casa Blanca. Los ministros de la Suprema Corte de México, por ahí vi el estudio y lo puedo traer otro día, ganan más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sí, claro. Si tomas el caso de Brett Kavanaugh, ¿no? Brett Kavanaugh gana doscientos cincuenta y cinco mil dólares al año. Ahí está. Si tú te vas, por ejemplo, al ingreso... Y uno de estos angelitos gana un poquito más, ¿no? Gana un poquito más porque si multiplicas por veinte los doscientos cincuenta y cinco mil dólares está alrededor de los cinco mil pesos. O sea, un ministro de México gana, si Kavanaugh gana doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta mil dólares. Aquí gana trescientos cuarenta. Sí. Noventa mil dólares más. Ahora, incrementan, porque justo estaba buscando este dato, porque creo que también es el tema del incremento. Un, un, crecen alrededor del tres mil a cuatro mil dólares por año en Estados Unidos. No, no son incrementos bárbaros. Aquí, a la hora que hablas de, de igualar la inflación y otras cosas, sueldos se salen de control. Además sirven con la cuchara grande estos. Ahora, hablemos de abogados. Lo más obsceno es que un juez por ahí dijo, es que ganamos mucho para no ser corruptos. No. Ese cuate, nomás se le haberlo dicho, demuestra que es un imbécil. No sé quién es. Pero eso es mal. Es que tú no eres corrupto o no en función a tu ingreso. Claro. Eres corrupto o no en función a tus principios. Es que la honestidad es un valor binario. Claro, claro. O eres honesto o no eres honesto. Sí, esto es este... No tendría que ser un tema... Este juez estará dependiente, no es contextual. Este juez estará ha de creer que hay mujeres medio embarazadas y embarazadas. Sí. No, no, es que qué relativismo. Sí, definitivamente las cosas no podrían ser contextuales. Ah, pues dependiendo del contexto. O sea, yo apoyo al presidente en sus intenciones. Pero también hay que reconocer que él no manda sobre el poder judicial. Y creo que ese es el tema central. Ni los diputados ni los senadores. Es que también yo creo que ese es el tema central del que tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser que la cifra, lo que ganen, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Pero esas son las condiciones con las que se les contrató. Tienen autonomía y pues así tiene que ser. O sea, simple y sencillamente tenemos que admitir que se tiene que respetar la ley. Porque si no vemos eso, lo que vemos es que está en riesgo que se rompa el pacto federal. Pero justamente es lo que decía hoy, ¿no? ¿En qué país ves que se esté peleando el poder judicial con el presidente? En uno donde el poder judicial se siente más arriba que el presidente. Bueno, no es cierto. Es lo que decía él esta mañana. No, porque en Estados Unidos también. En Estados Unidos Cárrez se pelea. Sí, claro. Pero lo que es un hecho es que el presidente López Obrador va a ganar lo mismo, más o menos, que el presidente de España. Y qué bueno. Qué bueno. Gracias.